Siempre, siempre, siempre respetando la calidad de la formación de los residentes y respetando la ley. Aquellas comunidades que no hayan hecho su trabajo no le pueden echar la culpa al Ministerio de Sanidad. Yo lo siento mucho e insisto, si no pueden, no saben o no quieren asumir sus competencias, lo estudiamos. Pero son ellas las que saben los efectivos que tienen, los profesionales que tienen. Gracias por ver el video.